Los rayos de Necaxa vencieron 2-1 alebrijes de Oaxaca en la cancha del Estadio Victoria en partido de la jornada 9 del ascenso MX. Los oaxaqueños sorprendieron a los 4 minutos en un tiro de esquina donde la zaga defendió mal y Alex Diego recibió la altura de la media luna para disparar raso al rincón derecho. No tardó en llegar la reacción de los anfitriones. Al 14, el Shaggy Martínez desbordó por el carril izquierdo y forzó a una falta de Alex Diego dentro del área. La pena máxima fue cobrada por el capitán Víctor Lojero al sector derecho del marco. Cinco minutos después, los hidrofálidos le dieron la vuelta a la situación, pues Kevin Chaurán cabeceó tras un buen centro por derecha y dejó parado al canserbero Lucero Álvarez. Los rayos se iban al descanso con ventaja de 2-1. Alebrijes buscó una recta final del partido, pero el Necaxa lució ordenado y no dejó de ir su ventaja. De esta manera, escalaron nuevamente al liderato del ascenso MX. Para MBM Deportes, Jair Toledo.